buenas tardes buenas tardes autoridades competentes no sé qué departamento es que le pertenece esto yo estoy ahora en este momento en autovía el coral en la proximidad de villa hermosa la romana es el letrero que está frente a una estación petrolán ya casi saliendo lo que la carretera vieja romana san pedro señores a vallas aparentemente un vehículo le dio un golpe en el tubo en la tubería donde está montada yo pasé ahorita de allá para acá y vi que se estaba moviendo y la brisa que cuando le pasan los pulgones por el lado está doblada está casi cayendo eso va a ser un río miren el golpe que tiene ese tubo ahí está a ley de un río está consigo se está cayendo va a provocar un accidente ese tubo autovía el coral en villahermosa antes de salir a la carretera romana san pedro voy a subir eso a facebook quien lo ve pueda comunicarse con el síndico de romana no sé con quién pero eso va a provocar un accidente la vaca encima a un vehículo gracias